Me parece que debo decirte que no, que no quiero seguir a tu lado, que no, hace tiempo que ya no te entiendo. Me voy, tu camino y el mío se aparta, mi amor, le das mucha importancia a la gente, yo no, solo vives el tiempo presente, yo no, de la vida tan solo te importa el vivir, y yo encuentro que me hace más falta el amor. Mi amor, debo decirte que no, que el tiempo se muere a tu lado, amor, por eso me doy, amor. Cuando me ofreces amor, quizás cuando pierdas mi abrazo, te entregues mejor, mientras tanto, mi amor. Debo decirte que no, amor mío, que no. Debo decirte que no. Me parece que debo decirte que no, que no, que no quiero seguir a tu lado, que no, de la vida tan solo te importa el vivir, y yo encuentro que me hace más falta el amor. Mi amor, debo decirte que no, que el tiempo se muere a tu lado y por eso me voy. Amor, tú no me ofreces amor, quizás cuando pierdas mi abrazo, te entregues mejor, mientras tanto, mi amor. Debo decirte que no, amor mío, que no. Me parece que debo decirte que no. Amor, te entregues mejor, Debo decirte que no. Adiós. Debo decirte que no. Adiós. Debo decirte que no. Dime. Adiós. Gracias por ver el video.